Bueno, hola a todos, mi nombre es Sergio y hoy estamos en un nuevo vídeo súper especial en el que vengo a enseñaros la equipación de entrenamiento Adidas de la Juventus de Turín para la temporada 2022-2023. Es una equipación que se ha filtrado hace nada por Ofobal y que ayer vi por primera vez, ¿vale? Ayer por la mañana me metí en la página web de Ofobal, como hago de costumbre, y me encontré con que la página de filtraciones Ofobal haya compartido las primeras imágenes de la equipación de entrenamiento Adidas de la Juventus para la próxima temporada. Es una equipación que no conocíamos, ¿vale? Es la primera vez que la veo y en este vídeo vengo a daros mi primera impresión. Sin más dilación, bueno, antes de nada, recordaros que la equipación de entrenamiento del Arsenal se ha filtrado y también la equipación de entrenamiento del Madrid. O sea, creo que son los dos únicos equipos de los cuales se ha filtrado la equipación de entrenar. Y la Juventus se une a estos dos equipos, al Madrid y también al Arsenal. Y se une con esta equipación. Esta es la equipación con la que la Juventus entrenará la próxima temporada. Y la verdad es que no está nada mal. Lo primero que me ha sorprendido, aparte del template que utiliza la equipación, es los colores. Ofobal ya lleva mucho tiempo filtrando los productos de la Juventus de la próxima temporada. Y recuerdo que hace meses filtraron una mochila, ¿vale? O sea, filtraron varias mochilas y una de ellas nos daba una pista para saber cómo iba a ser la primera equipación, porque era de color negro y de color blanco. O sea, esa mochila tenía esos dos colores que ya os he mencionado. Y luego había otra mochila que tenía un color verde muy oscuro. Y claro, dije, a lo mejor nos está dando una pista para saber cómo va a ser la segunda equipación. Pero hace nada nos enteramos de cómo iba a ser la segunda equipación de la Juventus y no iba a tener el color verde que tenía esa mochila. Entonces, ahora entiendo todo. Esa mochila de la que os estoy hablando tenía y sigue teniendo los colores que ahora mismo tiene esta equipación, ¿vale? Ya entiendo por qué esa mochila de la Juventus tenía el color verde oscuro como color principal, porque la línea de entrenamiento va a ser y va a tener estos colores. Entonces, como bien veis, el color principal es un color verde oscuro, el color secundario es un color verde pistacho que podemos ver en el logotipo de la marca Vidas, en el escudo de la Juventus, que a mí no me gusta nada, y en las tres líneas de la marca Vidas, que en este caso, y al igual que en la presente temporada, están en la zona de los hombros. Como bien podéis ver, el cuello es un cuello en V, por así decirlo, y se me parece mucho al cuello que han tenido las equipaciones de portero de la marca Vidas de esta temporada. El template que ahora mismo utilizan los porteros es una camiseta que tiene un cuello muy parecido a este, y la verdad es que me resulta bastante familiar. Si os fijáis aquí, veis que hay un color que no es ni el verde oscuro ni el verde pistacho, sino que es aún más oscuro. Y este detalle es un detalle característico, o sea, este detalle y este son detalles característicos del nuevo template de la marca Vidas, del nuevo template para esta nueva ropa de entrenar. Ahora lo vais a ver mejor. Así es por detrás de la equipación, y ya vemos que aquí hay dos colores distintos. Bueno, hay uno, ¿vale? Está este color que hasta ahora no lo habíamos visto por ningún lado de la camiseta. Sigue presente el verde pistacho, como bien podéis observar aquí. Así es por detrás, bastante simple, y ya comenzamos a ver lo que es el lateral de la camiseta, y también los pantalones, porque estos pantalones son los pantalones de entrenamiento. Y queda muy bien, tío, porque la equipación es verde pistacho, y en este lugar vemos un color mucho más oscuro, y ese mismo color que vemos aquí lo podemos ver también en los pantalones. O sea, este detalle hace que la equipación se vea de loco, porque este mismo color que se utiliza en este costado, y también en este, lo podemos ver también en los pantalones. Y es un detalle a destacar. Así es por un lado, y claro, aquí se ve todo mucho mejor. Este lugar de aquí tiene un gráfico, ¿vale? Este gráfico, que podéis observar, va a estar también presente en las equipaciones de portero de la marca Dias. O sea, las equipaciones de portero de la marca Dias para la próxima temporada van a tener este mismo gráfico. Este gráfico que está presente también en la ropa de entrenar. Y luego, el pantalón, miradlo, no se ve al completo porque el escudo está por la mitad. O sea, el pantalón no se puede ver al completo, pero se puede ver la mayor parte de él. Y aquí también, o sea, aquí están las tres líneas en verde pistacho, y luego llega este apartado donde vemos otra vez este gráfico. Pero lo vemos en este color, en el color que antes era el principal. Y está muy guapo el conjunto, tío. Está muy guapo, así es por detrás. Los detalles y la tecnología AeroReady, que la próxima temporada va a venir acompañada de este logotipo. A mí me parece una locura, está bastante bien, los colores me han sorprendido, pero yo creo que se adaptan súper bien a esta equipación de entrenar. Y nada más que deciros, ha sido un placer. Espero que os haya gustado el vídeo tanto como a mí me ha gustado grabarlo. Dar las gracias a Ofobal, porque ellos han sido quienes han filtrado la equipación, y gracias a su filtración he podido hacer este vídeo. Dentro de nada, si no lo he publicado ya, tendréis un vídeo en el que os enseñe la equipación de entrenamiento del Madrid. El vídeo lo grabé ayer y lo tendréis disponible dentro de muy poco, si aún no lo he publicado. Suscribiros, a ver si llegamos pronto a los 2000, estamos ya más cerca que nunca. Seguidme en TikTok, en mis redes sociales, y nos vemos en la próxima. ¡Chao! Gracias. 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 Gracias.